Se trataba de una banda criminal que compraba drogas en Santiago para luego trasladarlas a Concepción y venderlas en diferentes comunas de la zona. En total se allanaron seis domicilios, no solo en la capital regional, sino que también en San Pedro de la Paz y en Florida. Según explicó la fiscal Carla Hernández, se incautaron 13 kilos de cocaína, además de 2 kilos de ketamina, 4 parches de fentanilo y además abultadores como creatina, cafeína y celulosa. No solo eso, además se incautaron 4 autos, 3 millones de pesos en efectivo y más de 1.200 dólares. Más de 13 kilos de cocaína clorhidrato, más de 2 kilos en general de ketamina, se incauta también 4 parches de fentanilo, se incauta dinero, toda la documentación que da cuenta del viaje de ir y regreso, boletas de peaje, compras en los servicentros, etc. Además de los teléfonos celulares que utilizaba cada uno. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hallazgo de un lápiz con la capacidad de disparar municiones calibre 22, la que fue periciada por personal de la PDI, donde se corroboró la gran capacidad de daño de un arma de la que aún no se conoce su procedencia sobre cómo pudo haber ingresado al país. Por lo menos el agregante de narcóticos de Concepción no había encontrado este tipo de elementos al respecto, es un lápiz que de acuerdo a la prueba de funcionamiento se activa y dispara un calibre 22, 22 largo y que puede ser un arma letal a la ser usada. De acuerdo a algunas averiguaciones que se están realizando, efectivamente es una fabricación del exterior, así que se están levantando los antecedentes para informar al Ministerio Público posteriormente. Desde el gobierno valoraron la investigación y el operativo que desarrolló tanto la Fiscalía como la PDI para dar con esta banda de traficantes. Este ya es el segundo procedimiento en muy poco tiempo donde efectivamente tenemos personas detenidas, tenemos drogas incautadas, tenemos armas incautadas y también dinero. Esto justamente es lo que hemos dicho que es el objetivo de la persecución de las bandas criminales y acá se está logrando con muy, muy buenos resultados. Entre los detenidos se encuentra un ex futbolista profesional, quien fue parte de planteles como Guachipato y Unión Española. Hablamos de Guillermo Parra Valdés, quien junto a los otros cuatro hombres y una mujer quedaron a disposición de la justicia.